bienvenidos queridos y queridas pirrinautas a un nuevo vídeo bueno estamos yendo a trabajar a un local acá en paternal hay a mi gusto en las empanadas muy ricas un poco caras para mi gusto pero bueno está todo caro y cuatro horas con rapiboy estamos yendo a trabajar así que bueno vamos a mostrar un poco el desempeño de la app de los viajes y a ver un poco la ciudad como un buen pirriauta o eternauta sobre todo a estas horas que la gente quiere llegar a la casa termal quilombo ser babardo a ver si conocen esta esquina si paremos donde queramos dale siempre fácil nunca infácil fíjate donde se fue a parar y los pozos que hay acá finoli finoli pasarela 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 hace rato que no aparece pasarela técnico de selección nacional alguna vez no no llegando estamos llegando vamos a sacar un par de cuadritas pensé que me quedaba un cambio más pero no que difícil llega todo bien llegamos en un sartipato en un sartipato muy bien a ver nos vamos a poner operativo ya he llegado local no se si se ve ahí llegamos de las 18.30 a las 23.30 28.75 y supongo que algún pesito más de propina sale con fritas gente que salimos con el primer viaje acá acá no más un par de cuadritas así que vamos a eso de la mano de enfrente bueno no veo la hora de que haga fresca che bueno ahora hoy estaba fresquita ahora refrescó bastante que buena luna este refrescó bastante y esto ayuda a que la moto también ande un poco mejor frená gracias tienen el coso el freno de adorno bueno hicimos 200 pesitos de propina bien para empezar volvemos al local cerca son 10 cuadras se hace un poco más porque bueno uno tiene que dar vueltas para quedar de la mano el 146 bueno estamos llegando de vuelta lugar a los muchachos muchachos del barrio los muchachos que trae la 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 en cana todo en cana van a estar re pegados bueno salimos con el segundo video acá salimos con el segundo gente así que vamos a por ello bueno gente este es el segundo viajecito de la noche y viene tranqui el fin de mes todavía verdaderamente así que bueno hoy también hay un recambio hay mucha gente que se va y mucha gente que está viniendo a la costa o sea que se va para la costa y viene a buenos aires entonces van a Rivadavia el 5600 haciendo la cuenta ya más o menos que trabajo en Rampivo y casi dos años año y medio no es de tiempo completo porque bueno es lo que más está conviviendo lo de los insumos lo dejé por el tema de la importación vieron porque bueno cerró la importación o cuesta mucho importar y las cosas fueron carísimas así que bueno estamos laburando de lleno uy que grandote este estamos laburando de lleno con el tema de bueno del delivery si uno le mete pica si es ordenado todo se hace lo importante es tener la moto bien al día hacerle los service lo muy importante eso porque bueno al andar todo el día se va desgastando eso a refrescar no me traje una camperita pero bueno venimos bien venimos bien por ahora que cosa eh es un kilómetro no la pasar porque si no casi me pisa con la moto estaba leyendo ahí en un diario en un diario digital que a partir del primero de febrero ya empiezan con el tema de las multas al que enganchen leyendo y hablando por teléfono si te ves la cámara haciendo ese procedimiento chao multa foto en la patente y multa estamos de acuerdo o no pongan ahí en los comentarios a ver que onda bueno acá tenemos que doblar fue parecida Valderrama el de la esquina Valderrama en su juventud no hemos llegado gente acá al domicilio así que vamos a entregar estos que hay más botones más botones y un acordeo acabo de pasar por el puente por arriba de ferro que pasa las estaciones de tren caballito y bueno no lo pude filmar no lo pude filmar estas cosas andar en la calle pero bueno está bueno va filmando bastante bien esto propósito muchachos tienen idea si tienen que cambiar la moto que moto usarían que moto aspirarían a cambiar hoy como decíamos en otros videos comprarse una moto cero es muy difícil por como están los precios o sea cuando llegamos a juntar ya aumentó 10 veces estamos llegando de vuelta al local pero bueno no lo filmo porque muchos bueno respetamos la privacidad de cada uno ¿no es cierto? bueno me quedo una horita de trabajo todavía voy por el tercer viaje que está tranquila la noche como les decía este moto grande todavía se hacen los lindos como siempre alquines infaltables y acá agarramos la calle Nazca Nazca hasta San Martín uno tendría que haber tomado por otro lado fue medio largo así llegamos a ver este piso era perfecto adivinar a ver dónde está no se ve nada hola delivery gracias acabamos de dejar el viaje volvemos a la base donde estamos trabajando 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 este por acá San Martín y Nazca pagaron el monotributo los pesó monotributitas me imagino para los otros muchachos porque están pagando un poco más también se está yendo todo el cuerno el otro día hablaba con un venezolano nunca había escuchado así a un venezolano para que me diga un venezolano que se está poniendo fea la cosa acá es porque se está poniendo fea en serio porque bueno allá en su país hace años está fullera la cosa este es un año electoral no es más de lo mismo acá vamos a dejar otro viaje están dos pedidos más acá ya creo que llevo siete o ocho tengo que ir acá a la vuelta acá en la calle Terrero y otro en la calle Bolivia terminado por hoy así que ya nos vamos este calculo que llego al local y ya me me despido gracias por estar ahí gente volveremos con próximos videos adiós